¿Tuviste un grupo folclórico? ¿Algún grupo incorporaste? ¿Sí? ¿En Pabón Arriba? En Pabón Arriba yo formé... Los Arjibay se llamaban. ¿Los Arjibay? Carlos Arjibay, Ernesto Arjibay, Juan Carlos Sosquivay, Osvaldo Arjibay y Ever Ludueña. ¿Cómo te caía vos que el grupo se llamaba Los Arjibay, había cuatro Arjibays y había un Ever Ludueña? Cinco Arjibays y yo. ¿Pero no te molestaba? Sí, pero me contó un muchacho, uno de ellos que era fanático de los Beatles, me dice, mirá, mi primo es fanático de los Beatles y a los hijos le puso a los más grandes John, al otro le puso a George, al otro le puso a Paul y a la nena le puso a Ringo, me dijo. Y vos tenés que la tiene a su quejo, a la nena se la aguantó. Y tiene razón. Y me convenció. ¿Y qué grupo hacían? ¿Qué música hacían? Hacíamos... ¿De proyección era? ¿Folclore de proyección? Una mezcla, una mezcla, digamos, todo lo que es Baguala mezclado con Trash Metal. Digamos, la base... La base está. La base de la Baguala. Pero qué fusión. Baguala con Trash Metal, Slayer, Megadeth, Anthrax. Claro. ¿Año? Mucho pedal, todo muy podrido. Un sonido muy podrido, con una base, porque la base estaba folclórica atrás. Te veo, ¿eh? Sí, no. Yo tenía el mismo peinado. Veo los cuatro, los cinco, Arjibay y Arlodeña. ¿Cómo estaba el Pinchada? Túnicas. ¿Túnicas? Túnicas. Yo era el único que tocaba con Spolverino. ¿Qué era el Spolverino, boludo? Uno largo. Brilloso. Nadie usó Spolverino para ir a un boliche. ¿Qué manga dijo? ¿Spolverino era brilloso? ¿Vos sabes Spolverino o no? No, yo no. Época de maquilloso. Como una especie de capa larga, azul o negra, que te daba glamour. Y abajo teníamos medias de fútbol. ¿Y en los pies? Yo con los sacachispas, no me bajaba. Y nos pintábamos como Kiss. Y nos poníamos una bandana. Una chica, una de las bandanas. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal Everludoña TV, acá en YouTube, y vas a poder ver muchos más, haciendo clic en este botón. Ese es un botón de sacos, Baldo, el botón de suscripción. Qué mal que estamos trabajando, por favor.